Eres tú, eres tú, como el agua de mi puente, eres tú, el fuego de mi hogar. Eres tú, como el fuego de mi hogar, eres tú, el trigo de mi puente. Como mi teoema eres tú, eres tú, como mi guitarra en la noche, como un horizonte. Eres tú, eres tú, así, así, eres tú, eres tú, como el agua de mi puente, eres tú, el fuego de mi hogar, eres tú, como el fuego de mi hogar. Eres tú, eres tú, el trigo de mi hogar. Eres tú, eres tú, el trigo de mi hogar. ¡Gracias!